Soñar con otoños y alejanos Bueno, estoy... Sí, Claudia, Claudia, muy bien, muy bien. Jean Marco solo obedece a Claudia. Yo desde que llegó Jean Marco le dije, Jean Marco, échate polvos en la calvita. Estás brillando un poco. Y Jean Marco, no, 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 Mili, no, 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 nada que ver. No, yo, yo, no. Claudia acaba de llamar... Claudia acaba de llamar la jefa y llamar, ya, 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 échenme polvitos. Está bien que seas así, ¿cierto? Hay que obedecer a la jefa. Claudia, ¿qué le cantas a Claudia? ¿Cómo la enamoraste? ¿Qué le cantaste cuando quisiste enamorar a Claudia? Lo más lindo de cuando nos enamoramos fue que ella no sabía nada de mí. ¿Cierto? Porque ella todo el día volaba y estaba en... Me encantó, eso me encantó. Y después, este, cuando le dije para casarnos, le dije, ¿te puedo contar una canción? Y me dijo, ya. Le dije, le dije así. Sentí pintarse en mi alma Un color que antes no vi Tomé una copa vacía Para llenarla de ti Tus manos cálidas fuman Tus palabras, mi canción Tu pensamiento, el anzuelo Que atrapó mi corazón Quiero contarte mil cosas Pero hoy te quiero pedir Pedirte seas mi esposa Y dar la vida Y dar la vida Por ti Yo me muero, ah Si un hombre me canta eso Pedirte que seas mi esposa No, ¿y ella qué hizo? Me dijo que no ¿Cómo? No te creo Está lindo porque... ¿Qué te dijo? Es un momento muy especial Porque uno no... Yo la verdad es que nunca me imaginé Que me iba a casar Ajá Este... Yo vivía solo Vivo solo desde muy chico Y me la pasaba súper bien Claro Tenías además Tus aventuras Vivía solo Vivía a las discotecas En mi casa Vivía... Tenía 20 años Y vivía solo Rock and roll Todo el día Pero cuando uno... Yo decía Bueno, si me caso De repente a los 30 Pues no, 35 Claro A los 24 Tenía que casar A los 24 Me cayó así Como dicen en México Me cayó el 20 Y... Ah... Nos casamos con Claudio En 16 de septiembre Del 94 Y de repente dijimos Vamos a esperar Tener hijos, ¿no? O sea Sí, mi amor Sí, cómo no 16 de septiembre Esperamos 3 años Pasémosla bien Claro Tuve la señalina aérea Vamos y vinimos de viaje En febrero Todavía embarazada Un supermatozoide Un supermatozoide Un supermatozoide Supermatozoide Pero tú eres así, ¿no? Llegó Nicole Y llegó Nicole Y llegó Nicole Y después de 7 años Yo quería mi bambán Y llegó bambán Y nació mi bambán Grandzote, grandote Y después este... Un 17 de agosto Del 2005 O 2000... Claro, sí 17 de agosto del 2005 Me dice Claudia Te tengo tus regalos Fabián tenía año y medio Porque ando por la casa Me dice Te tengo tu regalo Y dije Mi Harley Mi moto Por fin Por fin Por fin viene mi moto ¿Por qué los hombres Son así tan tontos? Mi Harley Mi Harley La mujer va a decirle Mi amor Estoy embarazada Mi Harley Estoy embarazada Idiota Me dice Claro, muy bien Muy bien dicho En realidad Abril se llama Abril no pasa nada Siñago Moro No pasa nada No pasa nada Muchas feras que nos están viendo por televisión No pasa nada Les ha pasado lo mismo Sí, claro Amor No pasa nada No pasa nada Te presento No pasa nada Abril 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 Escúchame El 16 de septiembre de 1994 Te casaste Tenía 24 años El 12 de septiembre de 1992 Fue 12 de septiembre Nunca me voy a olvidar Tú estabas cantando en la estación de Barranco Ok Leíste un papelito Wow, qué momento Qué momento Tú estabas ahí Claro Además, nunca me voy a olvidar Le saco a mi gran amiga Erika Vara Con Daniela Svalleli Con Ángela Casasa Me acuerdo de todo el grupo De la de Lima Que habíamos ido a verte Y de pronto Yán Marco dice Esto es verdad Y mira hacia el fondo Y nosotros decimos ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que en ese momento Te estás acordando Félix Corcuera A quien le mando un beso enorme Que ahora vive en Creo que está en Los Zapampas Tenía en la oficina siempre un televisor Entonces Félix papá, ¿no? Sí, claro Entonces durante el show Ya como se corría el show Sobre memoria Se metía a la oficina A ver televisión un rato Y de repente en pleno show Me pasan un papel Sí Y cuando lo leo Tu cara fue de... Entonces el papel decía Acaban de agarrar a Gabriel Guzmán Cierto Y nunca me voy a olvidar Cuando dijimos eso Y la gente empezó a cantar Por supuesto Por supuesto Todos abrazados y llorando Qué alegría Qué alegría, ¿no? Qué alegría fue Cómo te acuerdas Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Es un momento muy alucinante Me estoy acordando además Porque estoy pensando en la estación Estoy pensando en tus años de trovador Y estoy pensando en esta canción Que yo muero ¿Qué rabo de nubes? Sí, de Silvio Rodríguez Que bueno A mí me encanta la versión de Olga Román Y ahora voy a disfrutar la versión de Jean Marco Ay, te paso, ¿no? Te paso esto Ya ¿Sabes que me he acordado mucho? Una entrevista muy linda Que me hiciste en Bohemia Sí, ¿cómo te acuerdas? Una noche que nos quedamos tomando y... Uy No digas lo que nos quedamos tomando No digas lo que nos quedamos tomando ¡Apay! ¡Apay! Agua, agua tomada Milagro, ¿dónde lo vio? ¿En tu casa? No, estamos un trago ¿En mi casa? No ¿Te acuerdas cuando me enseñaste el demo de... Sentirme vivo? ¿Te acuerdas? Yo siempre me acuerdo Y decías Jean Marco, tú estás muy bien Y del country Bueno, en fin No me voy a acordar muchas cosas de... Cuando éramos pollitos Cuando éramos chibolos, pues Un rabo de nube Tremenda canción Si me dijeran Pediría un deseo Le pediría un rabo de nube Un torbellino en el suelo De una gran ira que sube Un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escalpe parezca Nuestra esperanza Un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escalpe parezca Nuestra esperanza Tremenda canción de Silvio Barranco 1985-86 Muy bonito Y me encanta que sea parte de este disco Almohada también me gusta que sea parte de tu disco Bueno, Almohada es una de esas canciones Porque es un nicaragüense Yo me he preparado Para cantar Almohada contigo ¿En serio? Sí Todo el rato, pues Además es Bueno, esa es la canción Que uno destroza en los carabocas ¿Es verdad o no? Sería A ver Esa quién se la dedicas, Almohada Almohada es la historia De... Bueno, José José es mi ídolo máximo ¿Ah, sí? El príncipe de la canción Es tu ídolo Es mi ídolo máximo Es que es lo máximo Es lo máximo Y yo lo quiero Lo aprecio Lo he conocido Ya He conversado con él Me ha dado consejos infinitos Y uno de los más lindos que me dijo fue Mi hijo El disco es redondo Y para que suene hay que darle vueltas Mmm Bien dicho Hay que ir de país en país Claro Por supuesto Hay que darle vueltas Esta canción la popularizó de él Pero es de un poeta nicaragüense Que cuando cruzó la frontera Los Estados Unidos Extrañaba mucho a su esposa Y esta canción está dedicada a su esposa Y a quién se la dedicas A Claudia también Claro Claro Pero en este caso Es una canción que la canto Porque me parece maravillosamente Interpretada por el maestro José José Entonces mejor dedícáselas a todas las chicas amantes del Twitter Que ya no pueden más Y que te están mandando recontra mensajes Besos ¿Sí? Ok, vamos a Para todas las tuiteras Tuiteras Van a decir teteras porque sería feo Ya es marco No ha cambiado ¿Cómo decir a todas las teteras? Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermas conmigo Tú dices las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustias Te lleno de besos Y caricias Busias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi techo Y me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Acá no saben aquí En las escaleras Cuántas ni Claro Habrán dicho en su casa ¿Dónde están? Mis primas que han venido Son tus primas Son tus primas Calzones Siento el odio del marido Que te has costado Hablando de amores Mira lo que te mandan ¿Quién me ha mandado esto? Para que veas que te queremos Gracias Es verdad que extrañas mucho Tus coronitas Sí Y de verdad Es pasada me quejé Hice una queja pública ¿Por qué te quejaste? Porque las han achicado Eso es verdad Antes uno compraba las coronitas Y eran más grandes Y hacías así Cierto Cierto Salían Ahora son coronitas Sí Sí Nada les cuesta Gente de fil Agrándenlas Agrándenlas Van a ver que van a vender más Eso chorree la cosa O sea que se haga Así rico ¿Qué más extrañas de tu Perú Cuando no estás acá? Mis hijos Tus hijos Sí No es fácil irme Hasta el día de hoy Cada vez ¿Ves? Antes eran más grandes Antes eran una cosa así Es verdad No son coronitas ¿Verdad? Es como como Ahora haciendo coronitas Ya no rajes Te hemos traído tu coronita Con mucho cariño Gracias Dios mío Todos te están amando Mis hijos Tus hijos Porque en realidad No es fácil irme Por más de que uno La pase bien Ahora tenemos una temporada De México Con Amorio Gutiérrez Y con Luis Enrique Tenemos una temporada ¿Cuándo te vas a México? El 22 Tenemos del 22 al 28 Una semana entera ¿Y cuándo haces concierto en Perú? El concierto en Perú El 30 de noviembre En el Jockey Club Ah, qué bueno En el Jockey Club de Perú El 30 de noviembre Tengo invitados Alberto Plaza A Noel Sajris A Luis Enrique A Fonseca A Mauri Gutiérrez Mónica Mancini Ulan Luna Nicole Pillman Wow Wow, Gianmarco Mereces todo Conciertazo Permíteme ir a la pausa Porque acá me quieren matar Voy a poner mi coronita Claro Con la coronita Yo regreso con más gritos De las chicas de América Y de Canal N Claro, tiene que N Primera vez Dios mío Que tengo aquí Pero un público periodístico Porque todas son periodistas Mejor no voy a mencionar Quienes están acá Sí, sí Me van a matar Me voy a la pausa Ya vengo Ya vengo Ok Cuál es la que Todas las noches